Guantanamera, Guayra, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde quede la falta Yo soy un hombre sincero, de donde quede la falta Y al fin de morir me quiero, que te han mis besos de la ala Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guayra, Guantanamera Y en el lugar de los amigos, en su bosque se fue malo Y en el lugar de los amigos, en su bosque se fue malo Y en el lugar de los amigos, en su bosque se fue malo Y en el lugar de los amigos, en su bosque se fue malo Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Gracias.